Motivados se encuentran los organizadores de la Feria Expica por el dinamismo que ha habido en la actividad en medio de las dificultades económicas y sanitarias que atraviesa el país. Nos hemos venido desarrollando totalmente con una tranquilidad y con una responsabilidad ante todo con nuestro público y nuestros expositores que se encuentran presentes aquí en esta Feria Expica 2021. Al momento hemos tenido la aceptación de un público bastante en estos días que han pasado y al mismo tiempo invitamos a la demás población con la seguridad que tenemos, tanto sanitaria como la seguridad personal, para la presencia aquí dentro de las instalaciones de Expica e invitamos también a todos los expositores para que sigamos adelante y atendiendo de igual manera a todo nuestro público presente. ¿Cómo ha estado el dinamismo comercial, la venta de ganado en esta Feria? Pues hasta el momento se ha realizado de una manera muy efectiva, según la información que tenemos pues ha sido un poco mejor que la Feria pasada. Estamos hablando de que han superado entonces las expectativas de ventas. Así hemos superado también y también algunos, todos los ganaderos pues han tenido también financiamiento de parte del Banco La Fice para el apoyo a la ganadería. Don Ramón, uno de los atractivos de esta Feria es la exoneración del IVA. ¿La gente, la ciudadanía ha hecho uso de este mecanismo de descuento? Pues por la parte agropecuaria sí se ha hecho uso del beneficio fiscal que nos ha otorgado la Dirección General de Ingresos a todos los participantes y se ha visto pues que ha habido bastante movimiento de comercio en esa parte. De cara a su recta final prometen entretenimiento y descuentos de las empresas para los visitantes de la Feria. Pues seguimos previsto, algunas empresas pues están poniendo algunas promociones de algunos productos que no están dentro de la parte del beneficio fiscal y tenemos pues la parte de animación, la parte de la ganadería y aceptando pues la contribución de todos los participantes y de nuestros señores expositores, tanto ganaderos comerciales para que esto se realice al 100% bien. ¿Cómo está la venta de motocicletas? Uno de los atractivos también de esta Feria. Bueno, la atracción de la motocicleta se está dando con buenas promociones y los expositores que están presentes pues han sido aceptables las promociones y se ha vendido tanto la motocicleta como sus accesorios que están vendiendo. Marcos Medina, Noticias 12.